Con la pareja que era de su hija. Que él vive amenazándome y la esposa de él también quiere darle golpe a mi hija. Y amenazándome a mí, amenazándola a él. ¿Qué tipo de amenaza le dice él? Él dice que no va a dar un tiro. ¿Pero por qué? Porque ella, la esposa de él, vive diciendo que la hija mía es un cuero, que es una perra. Y ella le dice a él que la corrija. Entonces ella por eso quiere darle golpe a ella. ¿El nombre de él? José Natanás el Valdés. ¿Y qué? ¿Cuántas veces amenaza? ¿Le ha dicho que él? Varias veces. Y le dio golpe a una hija mía y el jueves andaba con un palo para darle al esposa de él. ¿Qué tiempo tiene la hija suya, deja de él? Tiene dos años. ¿Y no quiere nada con él? No. ¿Dónde reside? En Murende. ¿Y usted se cree que cualquier cosa que pase ahora? Puede hacerle daño a mi hija. ¿A usted le amenazó que la iba a matar? Que me iba a dar un tiro. ¿Y a la hija suya también? También. ¿Cómo que se llama, me dijo? José Natanás el Valdés. ¿Eso es Murende? Yo tengo pruebas de que él amenazó delante de un diputado. El diputado se llama André Burgos. Gracias.